Uri, ¿qué vamos a hacer hoy? A cosechar ¿Qué vas a cosechar? Ají ¿Por qué tienes máscara protectora y guante? Porque estoy cosechando ají ¿Y qué pasa si te cae un ají en la cara o en el ojo? No me cae ninguno porque tengo una máscara Sí, sí, pero no te puedes tocar los ojitos porque eso pica como es ¿Está bien? Yo soy ¿qué? ¿Tu ayudante? Ají, ¿cuál es mi ayudante? Ok, sigue echándolos ahí ¿Te ayudo a cogerlo? No, te va a pasar eso por los ojos ¿Me va a picar? En los ojos, si te lo pasan los ojos te va a dar Por eso lo debo hacer yo Tú estás protegido Ají Yo estoy protegido de ellos Acuérdate que ahorita tenemos que buscar unas parchitas Para mandárselas a Brian y a los que nos pidieron pulpa de parcha Y muchos Sí, sigue También puedo coger los verdes No, los verdes no, solamente los rojos Y muchos rojos Sí ¿Y cuánto tú crees que vale ese envase de 16 onzas? Y muchos Demasiados Los naranjas también los puedes echar, papi Aquí hay uno naranja Aquí hay uno naranja Mira todos los rojos que hay arriba Y allá arriba yo veo muchos rojos Aquí hay uno Que hay un frito ¿Qué te gusta más cosechar? Aquí ¿Te gusta más que la parcha? Me gusta cosechar aquí más Ten cuidadito con la boca Eso pica pica Sigue, sigue Mira por acá Hay bastante Aguanta para ayudarte Aguanta el envase ¿Qué? Aguántalo Aguanta el envase ¿Aguántalo tú? ¿Cómo que lo haga yo? ¿Aguántalo tú? Para ayudarte a cosechar Yo estoy protegido Yo no estoy debidamente protegido Tienes razón Yo sí estoy protegido Ok ¿Puedo coger los pequeños rojos? Sí, los pequeños Todos los que estén rojos Déjalo verde Para cuando volvamos a cosechar Mira uno bebé Sí, eso sirve Este sirve para Coca-Cola Para Coca-Cola Ok Mucho Cuideos Tienes razón Tienes razón Поэтому Tienes razón Tienes razón was